A ver, cuando hacíamos el pase hace un ratito con Jairo, yo le contaba una historia. A ver, lo que estamos viendo en la Argentina fue narrado antes de que ocurriera. ¿Qué gente clarividente? No, hay mucha gente que se fue sorprendiendo que en distintos procesos políticos lo que había como elemento central era el enojo y la agresión pública. Y entonces que empezaron a aparecer un montón de personajes, que personajes políticos, personajes periodísticos, que se nutrían de ese enojo. Y entonces que hablaban contra... ¿Se nutrían o lo expresaban al mismo tiempo? Había algo genuino, en algunos casos, en algunos casos menos genuino, y en otros casos algo más calculado. Eso se viene estudiando desde el Brexit, desde la aparición de un cómico llamado Beppe Grillo en Italia, que casi es presidente, luego con Trump, con Bolsonaro y con otros fenómenos menos conocidos acá como el húngaro Víctor Orbán, etc. ¿Qué es lo que pasa? Hay un enojo muy grande y entonces mucha gente disfruta cuando aparece un tercero que tira barro contra gente, políticos, periodistas, etc. Hoy decía, yo contaba que hay un personaje de Black Mirror que se llama El Oso Waldo, que cuenta la historia de un personaje de historieta que está en una pantalla y agrede a políticos y agrede a periodistas y se va haciendo cada vez más famoso porque la gente dice, che, mirá lo que le dijo, qué bueno, etc., etc., hasta que la gente lo vota. Y variantes de eso se han dado en muchos lugares. Entonces, cada tanto, las redes tienen mucho de eso. Che, fíjate, fulano le dice barbaridades a, no sé, un presidente, un político, un periodista, alguien conocido, a una economista. Y después hay muchos que aplauden a fulano y ese fulano encuentra un lugar. A mí ese lugar llega a ser presidente. Un episodio de estos ocurrió ayer en el programa de Mirta Legrán cuando Alfredo Casero, que es uno de los personajes que expresan ese enojo y él lo debe sentir de manera genuina, yo no tengo por qué dudar de eso, y que en general las imágenes que uno tiene últimamente, antes era un tipo que hacía cha-cha-cha, que hacía una canción en japonés y la rompía, pero la imagen que le queda en los últimos tiempos es un tipo que va a mesas de debate y grita contra algo. Bueno, ayer gritó contra el periodismo y se encontró, estaba Vía Checopar y estaba Mónica Gutiérrez. Mónica, bueno, ustedes la conocen, la periodista que nos viene acompañando hace años, lo quiero decir de manera, como yo, de larga trayectoria, como quien dice. Yo recuerdo, siempre ha hecho una cobertura histórica en Semana Santa, etc. Y nada, y Casero empezó a hablar del periodismo, y los periodistas, y los periodistas, y los periodistas. En un momento en general, vinculado a estos personajes, hay mucha teoría conspirativa, es decir, gente que dice cosas que puede pegar en alguna gente, pero que es muy difícil de fundamentar. Por ejemplo, Casero ayer decía que con toda esta historia de Fabiola, Janis, Alberto Fernández, los periodistas estamos tapando algo. Y se produjo este diálogo con Mónica Gutiérrez, ¿escuchá? ¿Qué estamos tapando con esto de Fabiola también? ¿Qué es lo que estamos tapando? ¿Qué tapamos? A ver, ¿qué tapamos? Contanos, va. No me trates como si fuera un pendejo, porque yo, lamentablemente, hace 13 años que peleo contra los peronistas sin un solo peso de nada. ¿Quién te trata? ¿Quién te trata como un pendejo? A ver, explícame, porque te puedo explicar. No, no, a mí no me trates así, porque estoy explicando, estoy hablando. Lamento no venir y ponerme todos de acuerdo en un solo tema, pegarle por lo de estamina, que la verdad, a mí me parece una mentira más, un revoleo más del periodismo para tapar alguna cosa importante. Luego sigue la discusión, Mónica trata de explicar, dice, mirá, no tenemos la capacidad de ponernos todos de acuerdo para tapar no sé qué cosa que estamos tapando. Escuchá. Si tuviéramos la posibilidad de ponernos de acuerdo todos para tapar una cosa importante. Tener la seguridad que tienen todos la misma capacidad de ponerse atrás de la gente que les da en realidad lo que necesitan para poder vivir muy bien mientras la otra gente no vive muy bien. Pero hay que tratarlo con calma, tranquilamente, sin gritar. Pero no estoy gritando, estoy explicando. No hay de ninguna manera, yo no tengo resentimiento. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es pedirle perdón a la gente lo que han hecho. Bueno, y siguió la discusión. Mónica Gutiérrez está en línea. Mónica, buen día. Ernesto Teñamo te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos ustedes. Para vos y tu equipo. Ayúdanos a pensar qué pasó ayer. Mira, yo no quiero hablar específicamente de caseros. Lo separo. Yo tuve que hacer en lo personal un gran ejercicio de templanza para no irme del cauce, del miezque. Porque creo que básicamente es clave que los periodistas nos manejemos con equilibrio. Vos hablabas recién de tiempo. Yo sé, en marzo del año que viene, agarrate Catalina, yo, lo digo por mí, voy a cumplir 50 años trabajando como periodista. Es mucho. Yo he visto todo. Soy de la generación de 70. Yo creo que como vos arrancaste la conversación, donde vos arrancaste la presentación, esta nota está la clave. Hay un libro muy interesante, que yo todavía no lo encontré en inglés o en italiano o en español, desde ya, que es Los Ingenieros del Caos. Perdóname, Mónica, déjame hacerlo. Hace una hora, vos lo tenés porque estás escuchando, está en castellano, yo lo leí el fin de semana y ayer justo escribí una nota sobre el libro de Infobae. Ah, mirá. Lo que pasa es que no está editado en Argentina. Lo que pasa es que no está editado en la Argentina. No, no, pero yo no te hice una salvedad. Yo lo buscaba de manera digital. Sé que está en papel y lo empecé a buscar estando afuera y tardaban como 15 días de mandármelo y todo lo demás. Pero bueno, he seguido lo que Giuliano Daempoli les llega en el libro y si lo tenés en español, te voy a pedir que el día no se lo conseguiste. Que me lo prestó un amigo que me dice, devuélvemoslo ya, pero si querés le hablo con él y se ponen en contacto. Tenés lista de espera. Te lo paso y vos se lo vas a decir. Tenés lista de espera. Porque me parece que es un tipo que tiene una mirada muy lúcida sobre lo que está pasando en la política, en la sociedad, en la cultura y en todo. Y esto tiene que ver con la disrupción digital. En la medida en que empezamos a comunicarnos a través de las redes y también en la medida en que las audiencias, y esto puede parecer muy técnico, pero creo que no lo es y vos lo vas a poder explicar si yo no quedo clara. Se van fragmentando. Es decir, donde accedemos hay a contenido que son más detalles. Yo quiero escucharte a vos y te escucho a vos. Quiero escuchar a un libertario y tengo donde ir. Quiero escuchar el streaming de tal y me voy para acá. En la medida en que las audiencias se van segmentando, la polarización se va consolidando, se va haciendo más extrema. Y un insumo básico de todo esto, el pochoclo de todo esto, es, como vos bien dijiste, el enojo. El enojo. Probablemente las sociedades socialdemócratas, democráticas, a las que nosotros en general ascribimos por sus valores, tienen déficit para con la gente. No han funcionado bien en algunos casos, en otros han defraudado, etc. Entonces hay enojo. Y ese enojo lo capitalizan algunos personajes, algunos con más suerte que otros. Algunos desde su posición personal, incluso hasta sus frustraciones personales, y otros desde el diagnóstico. Hay veces que pienso, lo sentía también con 678, porque, y un poco lo que cuenta Marina del Poyeto, no sé si leíste en la nota de la Nación de ayer, que hay debates que son muy difíciles de dar porque no hay buena fe del otro lado. Entonces, si alguien dice, todo el periodismo bancó a Alberto Fernández, y vos decís, pará, pará, una parte sí, una parte no, la parte que sí tal vez se pudo haber equivocado, y equivocarse es parte de nuestro trabajo, la parte que no, también puede haberse equivocado, hay buenos y malos de todos lados. Vos empezás con esa cosa que es la esencia de la democracia, la circulación de ideas distintas, y del otro lado dice, callate, vos estás encubriendo que todo el periodismo bancó a Alberto Fernández, no yo te estoy hablando con la realidad, callate, porque vos, y empieza la acusación, y cuando vos decís, pará un poco, no me trates así, hay un momento donde vos decís, bueno, no hay manera de discutir así. No, bueno, a veces uno deja correr para el lado que el otro dispara. No, pero no estoy hablando de casero, no estoy hablando de casero, sino que estoy hablando del mecanismo del tipo que impugna todo, todos los políticos son tal cosa, mirá, no es así, estás defendiendo que todos son chorros, y vos sos chorro como ellos, entonces hay un momento que decís, pará, no hay discusión posible. Bueno, por eso, Ernesto, y es lo que quiero decir, es que yo me puse un poco de mente, porque yo creo que en este momento todos los periodistas, es como un, no encuentro la palabra, es como un blanco fijo, todos los periodistas fuimos basura para el kirchnerismo, todos los periodistas somos basura para los libertarios, todos los periodistas, es como una cosa de, saquemos del medio, yo no estoy defendiendo a tal o cual periodista, porque yo creo que dentro del stand de periodistas, hay gente que es corrupta, como todo el mundo, otra que es maravillosamente honesta, otra que deja su vida sin ganar, sin quedarse con nada a cambio, otra, en fin, creo que hay toda la posibilidad, hay gente muy profesional, hay otra que es improvisada, pero que a mí me vengan a destruir un rol, que es esencial para la vida democrática y republicana, guay, me parece que estamos hablando de otra cosa, me parece que estamos hablando de ir hacia un concepto mucho más absolutista, autoritario, donde nadie me mire, me cuestione, me diga nada, y esto no vale, vale para este gobierno, para el anterior, para el anterior, destruir el periodismo, es destruir la mirada de la gente, sobre las cosas que hacemos, entonces, por eso es que yo me puse un poco loca, y mucho más loca, perdónenme, me auto, perdóname, a ver, yo te digo, Mónica, dejame decirte una cosa, yo lo vi el episodio, no me pareció para nada, a mí me parecía que, con mucha templanza, le planteaste argumentos que él no sabía responder, lo que pasa que después, cómo lo corta cada uno de las redes, bueno, eso uno no lo puede manejar, pero cuando vos le decís, él dice, están tapando algo, con este Fabiola, voy a decir, qué es lo que estamos tapando, él no responde, qué es lo que estamos tapando, qué es la verdad, a la que él accede, y nosotros, entonces, para mí queda, en términos de argumentación racional, él queda muy desarmado, porque además vos lo haces con mucha, como decimos, con mucha templanza, y mucha educación, entonces, finalmente se recomienda personal, porque yo peleé contra el kirchnerismo, durante 13 años, bueno, qué sé yo, 13 años, habría que ver cuánto peleó, o poner algunos tuits, y alguna declaración, decime. Ahí había también un elemento, yo nunca dije, todos los actores son tal cosa, y la verdad, hay un montón de actores, que se han batallado, por el gobierno de Alberto Fernández, el mismísimo Echarrí, hizo toda una confesión pública, el viernes, se aclaró que el programa se grabó, yo no había leído esto, pero dejemos este tema, a mí hubo una cosa que también yo quiero señalar, porque si no se genera mucha confusión, el tema de la matriculación de los periodistas, esto de los periodistas tenemos que estar matriculados, que saltó alguna vez ahí en medio, ¿qué es que están matriculados los periodistas? En la época de los militares, los periodistas tenían un carné, había que tener un carné de periodista, ¿entendés? La matriculación es una cosa que va contra la libertad de expresión, todos tenemos derecho a expresarnos, y por ahí nuestra profesión es medio borde en eso, y creo que incluso los que hemos cursado carreras que tienen que ver con la comunicación y con los periodísticos, no demandamos un estatus diferente por haber estudiado, ¿entendés? Porque creemos que todos tienen derecho a expresarse en esta sociedad, más o menos que un carné te habilite o no te habilite. Eso también apareció en la conversación. Mónica, tengo dos preguntas antes de despedirte, sé que te tenés que meter a elaborar. La primera, ¿cómo te afecta personalmente todo este debate? El debate sobre... Sobre los periodistas, el escrache a periodistas en las redes permanentes, bueno, lo que estamos viviendo. Bueno, el escrache a los periodistas lo estamos viendo y lo sufrí. Personalmente uno en un punto lo sufre, pero la verdad yo creo que hay que entender que es una cosa este tiempo, que muchos de estos debates en las redes están instrumentados políticamente por gente que es profesional de eso. A ver, hay otro libro de la Empoli, además de los diseñadores... El mago del Kremlin. El mago del Kremlin. Es una novela fabulosa para mi gusto, muy entretenida, muy rigurosa. Y me parece que ahí vos empezás a comprender este tiempo y la política en este tiempo de la devocción digital. Entonces hay que anotarlo todo desde ahí. Es muy difícil sacar de la desinformación, la desinformación, las jaurías digitales que te tiran. De un tiempo... Yo me acordaba de un tema ayer. Te robo unos minutitos. Sí, sí, dale, por supuesto. Por supuesto. En el año, creo que yo me acuerdo, 2017, 2018, yo trabajaba en América, Rolando Graña tenía un programa en ABC4 y se iba a tomar... Tenía un viaje, viaje de trabajo. Me dijo, no haces mi programa, no me haces el programa, no me lo conducís. Ok, se lo conduje. Y ese día estuvo invitado Alberto Fernández. Ya en la etapa, ya en la etapa en la que él empezaba a trabajar con Cristina. De nuevo. Vos como yo, conocemos toda la historia de Alberto Fernández, ¿no? 2003, campaña de quines, se capturó de gabinete, se fue, se peleó con Cristina, Cristina le pasó frío, no fue con Cristina, y en ese momento llegaba de vuelta con Cristina y yo lo entrevistaba, habiendo tenido con él mucho contacto personal a lo largo de los años como fuente. Y la verdad es que cuando yo lo entrevisté, lo entrevisté, fue dura la entrevista. Y se preguntan, no sé si fue dura, no sé si fue dura, hice las entrevistas que haría cualquier periodista tomando distancia del personaje. Me masacraron, me masacraron. ¿Entendés? Entonces, digo, hay un modulo operandi que entrevistás a alguien y lo entrevistás de una manera o de otra, van a decir todo lo mismo. Te van a masacrar. Pero no importa, es lo que está pasando, son las marcas de esta época, es importante que las comprendamos, me parece. ¿Y qué recurso, qué pensás que, porque si la discusión no es leal, ¿cuál es el mecanismo que puede hacer que el periodismo salga entero de esta pelea? Ay, la verdad, Ernesto, lo pienso y no lo sé bien, porque creo que estos nuevos instrumentos, estas nuevas plataformas, son complejas, ¿viste? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es en cualquier caso apegarnos a los estándares de nuestra profesión, a los que aprendimos cuando arrancamos, que vos ya conocés, que se tiene la fuente, esto y lo otro, pero la verdad, como recursos, no alcanzan, porque la conversación pública está complicada. O sea que... La escena de agresión. Yo no te podría ganar una discusión sobre esto, pero yo creo que el trabajo serio, dedicado, la pasión, sobrevive a todas estas cosas. Y creo que este ruido es un ruido que afecta a un grupo de la población, que los periodistas que hacen bien su trabajo siguen siendo respetados y no les afecta todo lo que se dice en Twitter, estos recién llegados, que lo que buscan es simplemente evitar que haya circulación libre de ideas. Pero lo viví muy de cerca cuando fue todo el episodio, la discusión con el quillarismo sobre el periodismo, que yo pensaba esto termina mal para el quillarismo, porque nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, van a seguir que alguna gente nos querrá, otros no, etcétera, pero que al final la gente va a reconocer que fue un laburo en aquel momento valiente y valioso. Y me parece que acá va a pasar exactamente lo mismo, que este tipo de fenómenos pasan. Ayer la nota de Joaquín Molaresol era muy buena. Buenísimo. Miley cree que va a terminar con cientos de años de periodismo él solo, y me parece que no, me parece que no, qué sé yo. En el medio hay disgustos, pero bueno, solo caja del oficio, ¿no? Sí, también por eso digo que es muy importante, y citábamos al principio el libro, comprender las marcas de esta época, las cosas que están pasando, cómo se digita la información, la información falsa, ahora vamos a tener que lidiar, vamos a ver todavía, no sé cómo va a resultar con la inteligencia artificial, que es un acta y todo eso, pero no sabemos muy bien cómo va a funcionar todavía para eso. Me parece que lo primero que hay que tener es tener claro cómo funciona todo esto para poder, uno, ser fuerte frente a este tipo abandonada. Yo he vivido circunstancias, Ernesto, muy extremas, yo tengo algunos años más que vos, y para mí los ochentas fueron extraordinariamente intensos en materia de trabajo, y en esa época enfrentábamos otro tipo de cosas, que eran un punto más riesgosas, que eran amenazas concretas, seguimientos, te caminaban, como decían los servicios, etcétera, cuando vos estabas tocando determinados temas. Esto es otra cosa, mucho más difícil en un punto, y uno tiene que ir endureciéndose y comprendiendo la época que le tocó vivir, porque si no te destrozás, si no te destrozás, me parece que las herramientas son esas. No sé, espero que las cosas se reencaucen. De todas maneras, yo te recuerdo que los años alquilenismo acabó de escupitazos, los empujones, todo esto. Totalmente. Por eso, yo también, este sábado, dije que a mí una de las cosas que más me preocupa es que la conversación pública está muy envilecida, muy cargada de violencia, de violencia verbal, de violencia simbólica, de civilización. Y con el presidente en el centro de toda esa violencia. Obvio. Y yo creo que por ese camino no vamos a ninguna parte. El presidente tiene una misión principal que es reordenar la economía, hay buenos datos en este momento, a pesar de que la gente lo está pasando muy mal, y tiene que también ser un poco más compasivo dentro de lo que es la agenda de conversación porque me parece que todos estamos exhaustos por las condiciones económicas y también por las condiciones de discusión de la grieta y de toda esta historia. Mónica, te tengo que dejar, te mando una, te agradezco estos minutos, te agradezco la charla que fue muy interesante y seguiremos charlando y nada, templanza como tuviste ayer. Te mando un beso grande. Cuando quieras y mándame el libro. Dale. Mónica Gutiérrez hablando con nosotros después del encontronazo con Alfredo Casero. Tenemos una nota importante, son las 8.56, vamos a un separador y vamos a un separador.